El expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún fueron hospitalizados el fin de semana de forma voluntaria luego de dar positivo a COVID-19. En un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de Vicente Fox, explicaron que tomaron la decisión con el fin de recibir los cuidados necesarios, aunque aclararon que no presentan síntomas graves. En el texto firmado por el Centro Fox y la Fundación Vamos México, señalaron que por el contrario, se encuentran estables y de buenos ánimos. Fox y Sagún agradecieron los buenos deseos recibidos. Saldremos de esta y pronto retomaremos actividades, dijeron al tiempo que pidieron a la población mantener los cuidados y no bajar la guardia frente al virus. El expresidente Felipe Calderón deseó a la pareja un pronto restablecimiento mediante su cuenta de Twitter. En respuesta, Fox agradeció el mensaje y reiteró que pronto saldrán de esta situación. En otro mensaje, envió sus deseos para la pronta recuperación de Calderón, quien padeció de COVID-19 en junio.